pacífico y lo único que se nos ocurre a estas mafias lo único que se nos ocurre a esta mafia es que porque el patán que está en Bélgica ya estamos llegando a él y va a tener que volver los 30.000 o 40.000 millones de dólares que se han llevado cálculos estimados de profesionales dice que en este país se robó durante 10 años 7 millones de dólares lo que da 25.000 millones de dólares diarios 7 millones diarios yo considero que es más como es más, la deuda es perda lo único que se nos ocurre es llamar a sus diputados para enjuiciar al contador que está investigando la deuda ilegítima lo que sería un acto de traición a la patria a decir que enjuicien en el congreso al contador general de estado para que no investigue la deuda porque para él sigue siendo un secreto de estado secreto de estado la plata del ecuador que nos han sacado con 65 impuestos ellos los ladrones libres y los decentes pagamos 20 años no esta red de prensa tiene el objetivo de decirle a ustedes que si el congreso nacional llama a juicio político al contador general de estado para que no se investigue los robos del señor correcto a su